Entre Riano Pa' lo que gustan paisanos En un apretón de enanos Se va toda mi amistad Entre Riano Montielero firme y llano Glorias de patria y pasado Agita el sermón caral Por siempre llevo un sorzal Acuntolando mi cantar Talar de fe para andar Mi gaucho arisco cardenal Calandria la libertad Y la ancestral ley del minuar Donde nadie ha nadie más Esa es mi ley de la igualdad Y por dicha del destino Tengo a mano un perro lleno Una lumada, un bajío Donde calma tantos sueños Soy entre Riano Teniendo pan Corre a soltearlo Y fibra fuerte de carambal Soy entre Riano Mande no más Soy del supremo Plumañandú Bien federal Y por dicha del destino Tengo a mano un perro lleno Tengo a mano un perro lleno Una lumada, un bajío Donde calma tantos sueños Soy entre Riano Mande no más Corazón tierno Y fibra fuerte de carambal Soy entre Riano Soy entre Riano Mande no más Soy del supremo Plumañandú Bien federal La 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 Gracias por ver el video.